Me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata, que fuma y se arrebata. Yo tengo una gata, que fuma y se arrebata. Yo tengo una gata, que fuma y se arrebata. Ey, que fuma y se arrebata. Ese culo está bien amaril, yo te lo voy a hundir, en dirección, en un solo carril. Yo no voy a parar, yo voy a seguir, la palco con los rifle. Tú sabes que ese culo, I'm a kill, de eso abajo te lo voy a romper. Soy un simple hombre que le gusta a la mujer. Si pillo a la tuya, también se lo voy a meter. Y después que yo le meto, obligao' que le vuelva a meter. Se besa con su amigo, pero no es pa' estar. Debe de querer que se trata. Una miradita que delata. Debe de querer que me mata. Se besa con su amigo, pero no es pa' estar. Debe de querer que se trata. Una miradita que delata. Debe de querer que me mata. Le gusta fumar y quemar de la mata. Y arrebatarse pa' ponerse sata. No le gusta dejarse la amiga campea por ella. Si la pone a fumar, yo sé que de una te la lleva. No le gusta la jaraca, le gusta el crepe. Si me ve quemando quiere que yo le docepe. Se pone fresca y le da con hacerme jeque. Yo que soy un bellaco, aquí mismo le chucueque. Yo lo que quiero es una gata. Para darle guata, uva uva guata. Que se arrebate y que se ponga bellaca. Para darle guata, uva uva guata. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrol y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrol y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Está bien rica y me dijo que es el nudo. Así yo prendo. Es que ella no dice que le estoy metiendo. Me guía por WhatsApp la ubicación. De camino pa' romperme chunaendo. 602, los cuerpos son dedoendo. Cansada de la rutina, el trabajo la aborrecio. Yo llego y prendo. Y siempre nos ponemos contentos. Aprovechamos el tiempo. Y si ella la difícil se está haciendo. Enrolalo y dale saliva. Y prende la sativa. No puede darse dos cachas. Se me cae la defensiva. La bella queda arriba. Un par de polvo vamos a echar.